Siguiendo con la filosofía de inversor global, te he hablado de varias formas de invertir en ideas, en proyectos, a largo plazo. Y hoy hay otro que viene sonando desde hace ya tiempo, no es algo nuevo, pero que yo considero que puede tener riesgo. Con lo cual, en esa cartera de largo plazo, primero tenemos que ver qué parte de nuestro ahorro destinamos a largo plazo. Porque una parte va a swing y la otra debe ir a day trading, si podemos hacerlo. Entonces, dentro de la de largo plazo, aquí tienes que decidir si lo haces 50-50 o le das las proporciones. Es decir, una parte tiene que ir a gestión pasiva y otra activa. Y tú le das la proporción que tú quieras. Porque para gestión pasiva hay unas metodologías y hay otras para la gestión activa. Dentro de la gestión activa, también tienes que hacer a su vez otra cartera y decir, ¿cómo la quiero establecer? En fondos, en ETFs, en índices, en acciones, ¿cómo me la quiero organizar? Y luego puede haber como una donde sea ideas, hipótesis, en las cuales crees que puede haber una rentabilidad muy buena, quizás mayor que en todas las demás inversiones, pero hay que ser inteligente. Y si tiene mayor rentabilidad, el riesgo aumenta. Con lo cual, ¿cómo podemos ser conservadores? Metiendo menos dinero. Porque para mí hay algo muy claro. Estamos en una actividad de riesgo. Toda inversión, incluso inmobiliaria, la que tú quieras, cualquier inversión siempre tiene un riesgo. Entonces, en función de esa rentabilidad que nosotros esperemos, hay que meterle menos dinero. Porque la otra consigna es, hay que proteger el capital cada vez que invertimos. Porque en el caso de que nos equivoquemos, por lo menos nos quedamos como estamos. No perdemos dinero. Eso es fundamental entenderlo. ¿Vale? Con lo cual, si tú estás haciendo ese largo plazo, puedes dejar un nicho que sea para ideas espontáneas, ideas alternativas, salirte un poco del consenso de mercado. Algo así lo podemos llamar, ¿vale? Habéis visto que le he puesto muchos nombres. Y una de ellas, igual que te he hablado a lo mejor de emergentes, ahora es el cannabis. La marihuana. ¿Por qué? Porque, si nos vamos dando cuenta, lo que son los fármacos relacionados con la planta, cada vez hay más. Ahora ya no aparece, pero no porque esté prohibido, seguramente, sino porque ya han hecho mucha publicidad y ya seguramente sea un producto más conocido. Fue el año pasado, un producto, era una pomada, creo que para el dolor, relacionado con el cannabis. No me acuerdo ahora cómo se llamaba el nombre comercial que veíamos. Ir aquí en España, en Canadá, para el tema recreativo, lúdico, ya se puede consumir. Es legal. En Estados Unidos, en algunos estados, y se supone que ahora con esta vicepresidenta que tiene Estados Unidos y con Biden, quieren impulsar que sea a nivel federal. Es decir, lúdico para todo el país. Bueno, veremos qué ocurre. En unas acciones que veremos ahora, ese movimiento, en parte, se ha podido producir por esto que os comento. Pero, mientras no lo esté, hay que tener mucho cuidado. Aquí en Europa, vamos a ver ahora también dos empresas. Una en Polonia y otra en Alemania, que cotizan. Porque me supongo que habrá también más empresas. Pero, son apuestas con mucho riesgo. Y, por tanto, el dinero que le tenemos que meter es menos. Eso quiere decir que, vamos a decir, con los valores más seguros no ganemos buena rentabilidad. Podemos ganar buena rentabilidad, pero a lo mejor no pegamos un petardazo. Mientras que, con estas otras inversiones, la probabilidad de que no solamente haya una rentabilidad importante, sino que sea incluso un poco mayor, es más factible. Pero, en caso de que no ocurra, no le podemos meter todo nuestro dinero. Tenemos que reducir esa cantidad de dinero que se le mete. Eso es lo que hago yo a título personal. Eso es lo que enseño. Y eso es lo que asesoro a los clientes. Y aquí es donde tú tienes que ir viendo que, de lo que ahorras, y tendrás ahorro para viajes, ahorro para imprevistos, ahorro para la universidad, ahorro para viajes, para lo que tú quieras, hay uno que es el de las inversiones. El de las inversiones hay que subdividirlo. Como ves, vuelvo a repetirte, day trading, swing y loan. Y, a su vez, dentro del loan, que es lo que estamos hablando ahora, hay que hacer subdivisiones. ¿Qué me dirás? Es que no me llega el dinero para todo. Vas descartando metodologías. No pasa nada. Y tú mientras sigas ahorrando. Y tú me dirás, de lo que gano aquí, ¿no las puedo ir distribuyendo? Sí, tú verás. Eso ya son decisiones, depende de cómo lo hagas. Estamos hablando de un estándar. Entonces, si tienes un dinero, tienes unas metodologías que no te llega. Ahorra. Y cuando vayas teniendo, vas metiendo metodologías. Que es que tampoco es que haya muchas. Puede haber tres o cuatro, pero las vas metiendo. ¿Vale? En este caso, ¿Por qué invertir en marihuana? Bueno, pues, o en cannabis. Lo que te he dicho, de cara a largo plazo, sirve para diversificar. Es una industria que todavía no está ni infravalorada, ni sobrevalorada. Si no, todavía no está. Hay unos cimientos pequeñitos, pero todavía no se sabe. Cuando a lo mejor ya esté el momento lúdico, sí que hay un gran avance. Y luego con los años se va calmando. Pero si tú vas entrando de alguna forma, aunque sea poquito a poquito, oye, pues a largo plazo, si te viene una buena subida, a lo mejor esta no la tienes hasta que te jubiles. Aquí te sales mucho antes. También hay que entender que, aunque hablamos de largo plazo, hay metodologías que sí que a lo mejor son para tener empresas 5, 10, 15 o 20 años. Siempre y cuando la hipótesis de por qué inviertes en ella y la empresa vayan en el mismo sentido. ¿Qué quiere decir? Si tú ahora, imagínate, invertiste hace dos años en Tesla, antes de todo el subido. Está arriba del todo. Pero todavía no has vendido. Oye, pasan 5 años, sigue subiendo. Ya lleva 7. Y a lo mejor al octavo año empieza a decaer. Entonces ahí te tienes que empezar a plantear, uy, ¿por qué empieza a caer? Pues porque a lo mejor la empresa no está innovando, no está vendiendo, hay un deterioro, hay otras marcas que le estén empezando a ganar terreno, entonces esa la cierras. Y a lo mejor era una empresa que tú tenías en mente para 10, 15 años. Pero resulta que al octavo, noveno año, la cortas. ¿Y eso está mal? No, eso es que, oye, tú has ido invirtiendo, llega un momento en que la hipótesis, las buenas sensaciones, los buenos datos, tanto por técnico, cuantitativo y cualitativo, ya no te lo va dando, las sueltas. Entonces, en esta de la marihuana, quizás es mucho más corta, a lo mejor son 3 años, imagínate, estamos en el 21, en el 2024 se aprueba en Estados Unidos, en algún país de Europa resulta que siguiendo la trayectoria americana también lo hacen, la industria despega mucho y tú dices, ostras, ¿mantengo o vendo? Pues a lo mejor no lo vendes todo, vendes una parte y con la otra, pues sigues invirtiendo. Bueno, perfecto. Pero ya no vuelves a reinvertir, ya dejas lo que está y ahí no lo tocas. Y en el momento que veas que no va, pues los va sacando, ¿vale? Eso es muy importante. ¿Y cómo podemos invertir en esta industria? Pues tenemos fondos o ETFs o acciones. Fondos, perdón, fondos en sí, bueno, en este caso yo no conozco, lo que sí que hay son muchos ETFs. Bueno, muchos, hay ETFs, hay varios. Este es el único que en principio se puede contratar viviendo en España, porque sabemos que con la nueva legislación, ciertos que son americanos, no se pueden contratar. Entonces, este se puede contratar. Si te vas aquí a Morningstar, te aparece. Luego ya tendrías que ver con qué intermediario financiero, pues lo comprarías si te interesa, ¿vale? Aquí vemos que invierten empresas, sobre todo de Estados Unidos, ¿vale? Y aquí las tenéis, salud, materiales básicos, salud, materiales básicos. Esta es inmobiliario, bueno, habría que ver si la parte esta inmobiliaria tiene que ver con terrenos para el cultivo, por ejemplo, ¿vale? Las que vamos a ver ahora no están aquí, pero eso no quiere decir que sean ni estas mejores ni las otras peores. Habría que ver exactamente cuál es la composición del fondo, ¿vale? Eso ya tendríais que ir a buscarlo. Que no sé si vendrá el nombre del gestor, supongo que serán estos dos, pero la gestora habría que buscarla, ¿vale? Sería buscar la gestora para encontrar el kit y leer a ver qué acciones tiene este fondo. Una vez que lo tengáis, pues oye, comparáis. Entonces, por aquí hay esta posibilidad. Otra pueden ser acciones. Aquí os he puesto estas dos europeas. Si tú pones... Cannabis aquí, por ejemplo, en Investing, pues fijaros, aparecen todas estas, ¿vale? Y los ETFs que os decía antes. Mira, incluso aquí parece que hay otro ETF que está en Londres, que habría que ver si se puede contratar, ¿vale? Entonces tenemos acciones y, como os decía, aquí tenemos esta alemana. Veis al traductor. Y tiene relaciones con inversionistas, ¿vale? Aquí tenéis esta, que es alemana, y esta, que es de Polonia. Esta, por lo que he leído así un poco por encima, está centrada en el vapeo. ¿Tendrá posibilidades? ¿No tendrá? Bueno, relaciones con inversionistas. Hemos dicho su división. Tengo una parte del ahorro para el largo plazo. Dentro del largo plazo tengo una parte destinada a este tipo de ideas, de hipótesis, donde le meto menos dinero, pero a su vez, ¿cómo puedo invertir en ellas? O bien por un ETF, como hemos visto el caso. Pues puedo coger un ETF que quizás coja las mejores empresas. Tampoco que debe haber muchísimas, pero bueno, las que están relacionadas y pueden ser posiblemente las mejores. Y lo que quiero ver también es si puedo coger, o quiero meterle un poco más de riesgo, cogiendo las acciones solo. Aquí lo que tú puedas hacer, ¿qué quiere decir? Si te llega el dinero bien, y teniendo en cuenta que esto tiene riesgo, y si merece la pena. Y si merece la pena, porque hay que estudiar las empresas. Entonces, aquí te lo digo, estudiar muy bien la empresa no es, como vamos a hacer ahora, ver por gráfico y ya está. No, hay que estudiarlas. Hay que ver la parte cuantitativa, que es echar números. Y tampoco te estoy diciendo que tengas que ser un matemático. No, no, es ver una serie de ratios y ver el balance. Si tiene mucha o poca deuda, ¿qué activos tiene? Luego la parte cualitativa. ¿Qué parte del negocio del cannabis están llevando? Si tiene o no tiene sentido. Por ejemplo, la de vapeo. ¿Tiene sentido? ¿Va a ser ese el futuro? Porque a lo mejor la, esta que es de Polonia, hace bien, pero es que resulta que las de Estados Unidos van mucho más adelantadas y ya están mucho más introducidas. Con lo cual, si ya se produjera esa legalidad, no daría abasto la de Polonia. Se la comerían. Ostras, por eso no me interesa. Todo eso es la parte cuantitativa. El equipo directivo está alineado con los accionistas. Todo eso hay que mirarlo. Y luego si quieres, buscar un poco más el timing por el gráfico. ¿Vale? Vamos a ver algunos ejemplos. Empresas canadieses que están cotizando en Estados Unidos. Vamos a ponerlo en gráfico diario. Permíteme que voy a ver un momento. Supongo que esto es su apertura o cuando salió al mercado. Vamos a ver. Si ponemos semanal. Sí. ¿Vale? Porque hay algunas que son del 2018. Esto se produce por los amigos de Reddick. ¿Vale? Por tanto esto es irreal. ¿Qué es lo real? Pues que sí que viene cayendo y que viene luego subiendo. Y que el consenso de mercado te dice. Oye, sí, puede tener revalorización. Aquí va subiendo. En este pico. Diciembre. Y dices, bueno, pero ya todo lo que hay aquí. Que eso ya supimos que era Reddick. Pues es malo. Porque la empresa realmente vale esto. Lo que están haciendo los de Reddick. Es pegarles pelotazos. Lo que es al sector entero. Entonces todas suben. Pues no. La realidad está aquí. Ahora que con el tiempo tranquilamente esto va subiendo. Muy bien. Muy bien. Pero que sea algo con sentido. Así que hoy en un momento me estaba. Esta es Tiel Rey. Bueno. Vemos aquí como toco también mínimos. Y aquí ya en noviembre empezó a subir. Y luego otra vez el desmadre. Con lo cual. Bien es verdad. Que ahora están en unos precios. Oye. Que no están en sus mínimos mínimos. Vale. Que pudo estar aquí a 0,05 céntimos. De dólar. Bueno. No es lo mismo que haberlas comprado por aquí. Que estaban mucho más baratas. Que tendría mucho más sentido. Pero hay que analizarlas. Por eso es tan importante. Porque estaban casi. Hombre. No voy a decir que estuviera aquí a 0. Pero estaban muy baratas. En comparación con esto. No con esto que hay aquí arriba. Que eso es una abominación. Si no. O un mostán ahora. Hay que ver si realmente. Entonces una valoración. Y te dicen. No mira. Esto sigue estando para lo que tienen. Para lo que son. Y que todavía no está legalizado. Etcétera. Etcétera. Por ejemplo. No. Esto tiene que estar todavía. Aquí. A 5 o 6 dólares. Con lo cual yo aquí. No entro. Todo eso hay que analizarlo. Tenemos canopy. Pues lo mismo. Lo que pasa es que esta. Si que ha tenido. Un descenso más. Un descenso más. Más tranquilo. ¿Vale? Bien. Es verdad que tuvo un ascenso rápido. Luego esta gran caída. Pero ha sido. Vamos a decir. Menos manipulada. Si se pudiera decir. ¿Vale? Sigue un proceso más lógico. Esta ya viene desde octubre. Subiendo algo. No es algo que se produce justamente en el mes de diciembre, enero. Que es lo que pasamos con Reddit. Esta. Esta un poco más calmada. Y luego tenemos Aurora. Que esto. No sé. No sé por qué se produce. Esta desde qué año lleva. Esta lleva desde el 2018. Y veis. Esto es lo de Reddit. Y luego la volvieron a llevar. Casi a su mismo precio. De noviembre. ¿Vale? Vemos que esas zonas de precios. Pues ya la ha tocado. No vamos a decir que su zona de precios era esta. ¿Vale? Porque como vemos. Nunca ha vuelto a caer. Pero bueno. Está uno de los precios que quizás. Si que se ajustan más a su valoración. No están tan alejados. Porque. Aunque no tiene nada que ver. Vamos a hablar aquí de GameStop. Ha subido estos días. Está subiendo estos precios. Puede que también sea. En demasía. Y un poco sin sentido. Más o menos. Porque. El otro día salía la noticia. De que el equipo directivo. Se ha vuelto a reunir. Y. Y esto es distinto. A lo que. Vemos con las acciones del cannabis. ¿Por qué? Porque. Dentro de este negocio. Estamos hablando de una empresa. Que los que estaban en contra. Pues no tenían de todo la razón. Los institucionales. Muchas veces. A lo mejor. Se ponen bajistas. Para periodos de tiempo. O porque puedan estar equivocados. Porque también se equivoca. Tengo ahí varios vídeos. Que los puedes ver. Hablando de GameStop. Entonces. Es distinto. Esto aquí. Fue un sacrilegio. No era lógico. No es normal. Ahora se está subiendo hasta arriba. ¿Y es lógico también este movimiento? Pues posiblemente no. Dentro de lo que cabe. No. Porque sí que es verdad. Que la nueva junta directiva. Ha mejorado. Se ha ido la antigua. Van a dar un vuelco al mundo. Vamos a decirlo. Tecnológico. Pero. Las tiendas físicas. Seguirán existiendo. Pero bien. Es verdad. Que esa pata. Quizás. La estaban perdiendo un poco. Es un modelo de negocio. Que es que no quiero. No quiero enrollarme ahora. Porque no es lo que te interesa. De todas formas. Intentaré dejarte. El enlace. Para que pinches. Aquí arriba en el vídeo. Y puedas. Verlo si quieres. Entonces. Sí que es lógico. Que tenga. Una ligera subida. Pero. Quizás. No tanto. Como lo que estamos viendo aquí. Y como todo. Siempre que vamos a empresas. Hay que estudiar. Hay que estudiar. Tenemos que saber. Todo de la empresa. Todo. Por eso a veces. Hay que plantearse. Me voy a un fondo. O un ETF. Y me quito de problemas. Y si va bien. Pues oye. Voy haciendo. Una gestión pasiva. Y voy haciendo aportaciones sistemáticas. Pequeñas. Eso sí. Y me olvido del tema. O. Le quiero meter un poquito más de riesgo. Y me voy. A alguna empresa. Y hay que ver exactamente. Cuál de estas es la mejor. Para intentar. Entrar. Y ver. ¿Vale? Muy importante. Por favor. No entres en ninguna empresa. A largo plazo. Si no la has estudiado verdaderamente. Yo sé que. Hay un tipo de metodología. Que es la cuantitativa. No en la que yo te he explicado. Solamente de ratios. Ver el balance. Etcétera. Gente que sabe de matemáticas. Que sabe de estadística. Y que saben programar. Y que tienen modelos. Donde les meten una serie de combinaciones. Y les salen. Unas empresas. Y. Las compran. Y cuando el sistema les dice. Que tienen que ir vendiendo. Las venden. Y meten otras. Todo ese proceso. Hay que entenderlo. Y por qué te digo esto. Porque. No es fácil. Para mí. La parte de inversión. Más difícil. Si puede ser. Análisis técnico. Por fundamental. O. Esta parte de cuantitativo. O de los cuantitativos. Es lo más difícil. ¿Por qué? Porque. Cuando tú vas a formarte. Con una persona de estas. No es que te enseñe. Ya el sistema. Incluso te puede dar. Prácticamente. La programación hecha. Es decir. Copias y pegas. Pero entender. Por qué. Él ha llegado ahí. Si no tienes los conocimientos. Te vas a perder. Te vas a perder. Porque si no. No lo vas a entender. No lo vas a entender. Y no es fácil. Porque ya te digo. Tienes que saber. Bien de matemáticas. Bien de estadística. Algo de programación. Aunque se lo puedes dar. A otra persona. Para que te lo programe. Pero. No es fácil. Porque en caso de que falle. ¿Dónde va a estar el fallo? ¿Cómo lo encuentras? Si no sabes. ¿Cómo lo creó? ¿Cómo llegó? A esa condición. ¿Ves? Depende. Si tú no tienes ese conocimiento. Vas a estar dependiendo. Todo el rato. De la otra persona. Y de lo que se trata. Es que cuando te enseñen un sistema. Por ejemplo. El value investing. O el análisis técnico. Lo puedes hacer tú. Luego. Sin necesidad de nadie. Para mejorar ese sistema. Para cambiarlo. Para inventarte tú uno. Porque has visto una serie de cosas. Has practicado. Eso es muy importante. Que lo tengáis en cuenta. A la hora de decidir formaros. Espero que te haya gustado el vídeo. Como siempre. Muy agradecido. Si lo puedes compartir. Cuando la comunidad. Sabe más de finanzas. Es una comunidad. Que en el fondo. Es más difícil de engañar. Sabe gestionar. Mucho mejor. Su patrimonio. Y permitir crear legados. Permitir crear riqueza. Es también mucho más fácil. Nada. Lo dicho. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en el camino. Un saludo. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina